Como hacer una granja de creepers para que te de muchísima pólvora como esta granja de aquí que tengo en mi mundo de hardcore Bienvenidos a este tutorial, espero les funcione, les guste y vamos para allá Estos son los materiales que vamos a ocupar, por cada gato vamos a necesitar una etiqueta Empezaríamos haciendo un hoyo de 5x2 de esta forma y lo vamos a bajar hasta 9 de altura Una vez que lo hayamos bajado hasta 9 de altura vamos a poner 2 cubetas de agua y vamos a romper aquí hasta donde se termine la corriente de agua Cuando lleguemos a esta parte donde se acaba la corriente de agua lo único que vamos a hacer es poner aquí 2 tolvas Encima vamos a poner 2 hogueras de alma que esto va a ser lo que va a matar a los creepers Y de un lado vamos a hacer un espacio para poder poner nuestro cofre Vamos a poner un cofre doble y aquí vamos a volver a romper las tolvas y ahora las vamos a volver a poner pero conectadas al cofre y nos debería de quedar de esta forma Y después con cristal vamos a poder acá tapar para que no se escapen los creepers y no nos vayan a explotar nada Te tendría que quedar algo de esta forma Ahora sí vamos a la parte de arriba Vamos a poner aquí trampillas de cualquier tipo de madera o cualquier tipo de trampillas y las vamos a dejar abiertas Simplemente es para que los creepers detecten que esto es un suelo Después de haber colocado las trampillas vamos con la parte de arriba Vamos a poner 2 bloques en las 2 partes de nuestras trampillas Y después vamos aquí a poner en esquina 1, 2 y después contaríamos 4 1, 2, 3 y 4 Lo mismo haríamos de este lado 1, 2 y después 4 1, 2, 3 y 4 Y ahora simplemente acá lo cerraríamos así todo este rectángulo raro Y nos debería de quedar una figura algo así Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado Así que haríamos 2 y 4 2 y 4 Y después lo cerraríamos todo Una vez que tengamos esta figura vamos a ponerla de 2 de altura Este es uno Vamos a hacerle 2 pisos ¡Listo! Una vez que la tengamos de 2 pisos vamos a subir el techo Así que vamos a subir un tercer piso pero solamente en estas dos Y ahora sí el techo lo vamos a poder poner aquí No es necesario que gastemos bloques poniéndolo acá Eso ya es a gusto de cada quien Pero creo que el diseño queda mejor si lo hacemos de esta forma Ahora vamos a tapar todo, 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 todo Una vez que hayamos tapado todo Obviamente va a estar oscuro Yo me tomé una poción de visión nocturna para que se viera mejor Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar a colocar trampillas en todo el techo A excepción de estos dos Aquí no es necesario Así que esos dos los dejamos libres Pero aquí y de este lado vamos a poner todo trampillas en el techo ¡Listo! Una vez que hayamos colocado todas las trampillas Vamos a usar alfombra Vamos a necesitar 12 alfombras por cada piso que queramos meterle a la granja Así que vendríamos y contaríamos aquí en el de en medio Nos pegamos hasta la pared Colocamos una Dejamos dos de espacio Otra De este lado también dejamos dos de espacio y colocamos Y ahora dejamos dos de espacio hacia el frente En cada lado Y nos debería de quedar algo así las alfombras De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a colocar nuestras alfombras dejando dos espacios Esto de las alfombras es para que no se spawnen araña Y ahora aquí en el del centro Solamente en el del centro vamos a romper la trampilla Y la vamos a poner aquí abajo Lo mismo de este lado Rompemos esta trampilla y la ponemos aquí abajo En esta parte es donde vamos a poner nuestro gato ya domesticado Así que hay varias formas de hacer esto Si tú ya tienes tu gato domesticado Te recomiendo que lo subas aquí al techo Y ya que lo tengas en el techo con una correa O le pones que te siga Lo arrastras hasta acá Rompes este bloque Lo tiras Y vuelves a colocar el bloque Y se va a quedar ahí encerrado Así es como yo lo tengo en mi supervivencia Pero bueno ahorita Ay ¿Qué hice? Ahorita me da flojera domesticarlo Porque se va a empezar a correr Pero bueno Ahí colocas a tu gato Hola Y de este lado harías lo mismo Aquí colocamos un gato Que repito no lo voy a poner Para que no se esté corriendo por ahí Pero aquí iría un gato Y ahí iría otro gato Encima de la trampilla Con eso ya tendríamos la granja terminada Pero eso es solamente un piso Eso no nos va a generar absolutamente nada de pólvora Les voy a enseñar cómo continuar el modelo Para hacer los pisos que tú quieras Vamos a agarrar Y cada esquina la vamos a subir tres bloques Al igual que estos dos centrales Se suben Que son los dos centrales del principio Y otra vez repito Cada esquina la subimos tres bloques Ya que tengamos nuestro diseño de esta forma Vamos a volver a hacer lo mismo Vamos a darle dos de altura aquí Para hacer un cuarto Llegamos a la esquina Y continuamos aquí los dos de altura Y aquí en esto Ojo Tienes que hacer esto Pones uno de apoyo Colocas y rompes Pones uno de apoyo Colocas y rompes Y entonces ya te queda El mismo patrón que hicimos allá abajo De este lado haríamos lo mismo Pones uno de apoyo Colocas y rompes Pones uno de apoyo Colocas y rompes Y listo Listo Una vez que ya tapamos todo Venimos al centro Y rompemos esto Y como ves se va a conectar aquí abajo Así que vamos a volver a colocar aquí trampillas Esto lo vamos a hacer en cada piso Colocamos trampillas aquí en el centro En ambos lados Nos fijamos que queden bien Y las abrimos Y ahora vamos a repetir el mismo proceso Volver a poner trampillas hasta arriba Volver a colocar la alfombra justo en el de en medio Dejamos dos Dejamos dos Dejamos dos Dejamos dos Y dejamos dos Y lo mismo de colocar aquí trampilla Y un gato acá Pero los demás trampillas van aquí arriba Lo mismo hacemos de este lado Alfombra Trampilla El gato iría aquí Más alfombras Y así Si queremos subirla a un tercer piso Pues sería exactamente lo mismo Rompemos estos dos de en medio Colocamos nuestras trampillas Una vez colocadas las trampillas Las abrimos Y le damos Simplemente más altura aquí Aquí en las esquinas Y empezamos a hacer esto Y así constantemente Hasta hacer los pisos que tú quieras Y aquí arriba pues yo tengo Una zona AFK Que también es recomendable Poner una zona AFK Yo tengo mi zona AFK A 32 bloques de distancia de la granja Es decir De aquí Hacia abajo El último piso El quinceavo piso Está a 32 bloques De distancia Hacia abajo Entonces la distancia para generarse Son 32 bloques Y un máximo de 128 Es decir Que si tú empiezas a hacer más pisos Hacia abajo Y ya te separas Más de 128 bloques De tu zona AFK Más allá de 128 Ya no van a aparecer Así que eso es todo Espero que les funcione Y cualquier duda En los comentarios Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!